Hola, hoy tengo sillas así de comedor, sillas de comedor para retapizarlo, ¿vale? Hemos quitado tela vieja, estaba tapizado de polipiel, estaba hecha polvo y vamos a retapizar en una tela antimancha y lavable, ¿vale? Entonces, como aquí tenemos a la tela está cosida la goma, ¿vale? Entonces aquí no tenemos que poner muchas cosas, ¿vale? Pero tampoco tenemos que poner muchas cosas aquí porque la goma está muy bien, porque la silla apenas de usada. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero yo siempre pongo un poco de fibra, ¿vale? Una capa finica, una capa fina, para cubrir todo, para cubrir todas cosas que está mal, digamos. Desperfectos. Bueno, yo tengo fibra exifina, es una fibra de 150 gramos, abierta por la mitad, ¿vale? Y ya está. Así. Cortamos aquí con tijera la fibra para que pueda aquí meter la tela de tirar. Y ahora el respaldo. El mismo proceso. cortamos que sobra. Y ahora, también me gustaría pegar una fibra aquí fina a por laterales, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar pegamento. Vamos a aprovechar trozos pequeños que me sobraba. y hacemos el mismo proceso al otro lado, ¿vale? Así. Hay que buscar otra fibra. Esto no vale ya. Aquí tengo un trostico pequeño que se puede aprovechar. Así. Hacemos el corte. Y ya está. Tenemos silla preparada, ¿vale? Estaba preparada. Realmente estaba preparada. Pero yo siempre pongo una capa de fibra para cubrir todo desperfectos, ¿vale? Porque la goma, si no está usada la goma, como aquí, por ejemplo, como podéis ver aquí, que la goma, que la goma no está usada, está, digamos, abermasada un poco aquí, ¿vale? Y ya se ha perdido su forma. Entonces ponemos un poco de fibra para rellenar los huecos. Bueno, como tapizarla, ver el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.